Bueno, el segundo consejo rural se va a realizar en el corregimiento número 2 con el propósito de que todo el gabinete y el señor alcalde tengamos la oportunidad de hacer una exposición de la oferta institucional que el municipio de Bucaramanga tiene para este importante sector de Bucaramanga como lo es el corregimiento número 2, que está conformado por nueve veredas por unas 14 juntas de acción comunal y por supuesto que tiene allí asiento unas 1.800 personas Esto pues obviamente nos va a representar a nosotros la posibilidad de que cada uno de los secretarios de despacho que conforman el Consejo Municipal de Desarrollo como son las Secretarías de Infraestructura, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social además del resto y la Secretaría del Interior en donde vamos a tener la respuesta a muchas inquietudes que la comunidad quiere saber frente a vías, acueductos, a los arreglos locativos de todos los centros educativos que existen allí y por supuesto tienen asiento allí 7 subcedes del Colegio de Bosconia lo cual obviamente representa allí una muy importante comunidad educativa Asimismo se va a dar respuesta de todo lo que se va a hacer en el cuatrenio por parte de la administración del ingeniero Rodolfo Hernández y hay mucho interés de la comunidad por supuesto de participar en todo lo que significa darle solución a las quejas, a los reclamos y a toda una serie de inquietudes que nosotros esperamos sean satisfechas en el día de mañana al menos en la respuesta para darle también la oportunidad de que sepan que en el cuatrenio la administración del ingeniero Rodolfo Hernández va a tener una presencia muy significativa, muy importante en la solución a estos problemas va a ser exactamente en el salón comunal según la presidenta del corregimiento nos informa que en el salón comunal del corregimiento 2 de la vereda exactamente Capilla Baja a partir de las 8 de la mañana la gente está citada a las 7 y 30 esperamos que el señor alcalde y el gabinete llegue a partir de las 8 de la mañana y obviamente vamos a durar allí hasta las 12 una del día con el propósito de que cada una de las secretarías que asista dé a conocer cuál es la oferta institucional que tiene para dicho sector ¿Este sitio dónde queda? ¿A qué tan distante? Estamos aproximadamente a unos 40 minutos de la ciudad de Bucaramanga en la vereda Capilla Baja por la vía que va a Matanza y Suratá de tal manera que pues obviamente es una carretera que está en óptimas condiciones de transitabilidad de la ciudad de Baja Baja